Este es Mr. Kambu, ya tú sabes cómo va Este es Mr. Kambu, metiendo mano también en el GitHub Este es Mr. Kambu, ya tú sabes cómo va No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí Yo te suelo imaginar, todos los días en mi cama al despertar No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé cómo se llama, tampoco lo puedo describir Es algo especial que a la vez me hace muy feliz Como me está pasando a mí, también te puede pasar a ti Yo sé que tú me entiendes lo que te quiero decir No, no sé cómo explicar esto que siento y me hace mal No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a ti No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí No sé lo que me pasa cuando yo te veo a mí No sé cómo se llama esto que me ocurre a mí Yo soy Mr. Campus, otro estilo, otra voz, otra calidad de música Cambu Producho, bien cómodo, estudios inglés Mr. Campus, el de Lentona Yo te suelo imaginar Todos los días en mi cama al despertar No sé qué was next No sé qué a mí Oh, está exhausting No sé cómo se hace